Voy detrás de ti, a un minuto de ti, te sé que Viendo se ha calzado sus bañes de piel Se te tiene con mi pelo Bebo el agua que viene conmigo estoy Estancado en tu reflejo Solamente de ti, un mundo, otra, otro, otra Solamente de ti, veneno y sed Viendo solo hasta el umbral Recuerdo perder, me atrevo No, no pase más No se conmigo ¡Gracias! A un minuto de ti, voy detrás de ti, a un minuto de ti, te sentiré. Voy, brazo en espiral, enamoré, me vuelvo a repetir. No soy como tú, vieja, me pongo hasta la última. Voy, brazo en espiral, enamoré, me vuelvo a repetir. Me vuelvo a repetir, me vuelvo a repetir. Voy, brazo en espiral, enamoré, me vuelvo a repetir. Voy, brazo en espiral.